Música Nos echamos unos tragos, me dijo mi prometida A mi me causó algo extraño, porque ella nunca bebía Llevábamos varias copas, hasta que le dio valor Cuando me dijo de pronto, que ya tenía un nuevo amor Me voy a casar con otro, con el que tengo de amante Nomás un favor te pido, no me sigas por delante Como la tenía pedida, pensé que se había derecho La carga de mi pistola, se la sepulté en el pecho Y enseguida me fui a presentar, a jurar una larga condena Que a ti a diario quisiera tomar, pa' calmar poco a poco esta pena Música Llevábamos varias copas, hasta que le dio valor Cuando me dijo de pronto, que ya tenía un nuevo amor Música La mate, la mate, sí señor De su engaño Diosito es testigo Ahora estoy aquí en esta prisión Sufro mucho mi querido amigo Música